Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis Hoy estamos aquí para ver el análisis del nuevo Rock Lee QB Chakra Mode Ya sabéis, esta serie de personajes que imagino que empezaron a salir a partir de ahora con la capa de Kurama Ayer vimos a Shikamaru y hoy tenemos a Rock Lee Antes de empezar quiero mencionaros un par de cositas Primero, en la descripción vais a tener un enlace a un nuevo canal de Discord El cual he creado simplemente para todos los seguidores del canal Sé que normalmente promocionaba uno, de hecho no lo voy a quitar de la descripción porque me parecería un poco feo Lo vais a seguir teniendo ahí, pero aparte vais a tener el mío propio En ese Discord obviamente tenéis ventajas especiales, los que seáis suscriptores del canal de Twitch y cosas por el estilo Y básicamente ahí sí que prometo, y esta vez lo estoy cumpliendo Pasarme al menos siempre después de los directos a no ser que tenga algo importante que hacer Normalmente ya sabéis que tenemos directos martes, jueves y domingos Y lo que he hecho ha sido básicamente al terminar esos directos martes, jueves y domingos Ponerme un ratito en el canal que estaréis viendo en pantalla Que es un canal especial para los suscriptores de Twitch Básicamente ahí podemos hablar, podéis preguntarme lo que queráis Y obviamente pues todas las recompensas que tenéis los suscriptores de Twitch Entre ellas pues es básicamente esto Y todo lo que también os habré puesto por pantalla y que tenéis en la descripción del canal de Twitch Así que no me enrollo más, de hecho estaré en directo ahora mismo cuando estaréis viendo este vídeo Y os invito 100% a meteros en el Discord Seáis o no suscriptores, obviamente ahí podéis meteros, podéis poner cualquier tipo de duda Y tenéis salas de audio para estar jugando entre vosotros Ahora sobre todo aprovechando este evento multiplayer que está activo Que aún tenemos que farmearle un montón de bandanitas para sacarle todo el jugo a lo que viene a ser la tienda de Granny Os lo recomiendo 100%, es una comunidad muy bonita la que se ha creado De verdad que me encanta la comunidad que me sigue, o sea es algo precioso Y nada, de verdad os invito 100% a pasaros por ahí Así que pasaos por el directito que lo estaré ahora mismo en directo Que por cierto, dato importante que me he olvidado Estaremos jugando Blazing Así que hoy todos aquellos que os gusta venir solo por Naruto Pues recordad que hoy es el domingo ninja, no sé cómo lo llamaría Pero básicamente estaremos jugando Blazing Así que os invito a pasaros, tenéis el enlace en la descripción Hasta luego Y empezamos ahora sí con el análisis de este Rock Lee El vídeo empieza en el minuto 2 Borrado el comentario Vamos al lío En fin, antes de empezar Y creo que esto es decir algo malo Porque quiero decir no No es bueno decir mi opinión sobre un personaje antes de empezar Me ha decepcionado Me ha decepcionado porque Sabéis que normalmente para personajes de menos 28 de coste Que este es un personaje de menos 28 de coste Suelo preferir personajes Braver y Wisdom Y ayer en el análisis de Shikamaru dije Bueno, seguramente me guste más Rock Lee como personaje menos 28 de coste Y no, no es la gran cosa No es malo, no es malo Y obviamente veremos que No es malo Pero Potencial desperdiciado Ya sabéis que cuando Pasan cosas que no me terminan de convencer Os lo digo Y esto es así Soy totalmente transparente con vosotros Quizá a vosotros os encante el personaje A mí no me ha terminado de gustar Así que os lo digo Y ya está Y vosotros también podéis sacar vuestras propias conclusiones Pero bueno El arte, el arte sí que me ha gustado bastante Tanto el arte de 5 como el arte de 6 Este arte de 6 A pesar de que Tenemos ahí el manto de chakra de Kurama No pierde esa esencia que tiene Rock Lee Como si bajo mi punto de vista La perdía la esencia que tiene Shikamaru En el arte de 6 estrellas Que solo Coge protagonismo por así decir la capa Y esto supongo que Tiene que ver con que Rock Lee no tiene nada especial Más allá de las 8 puertas Podría haberle puesto el modo 8 puertas Pero bueno Tiene su pose característica Y ya está Mientras que Shikamaru No tenía nada más que la capa No tenía ninguna técnica de sombras Ni nada por el estilo Así que Esto supongo que es el lado bueno de Rock Lee Como no sabe hacer nada No sabe hacer nada Pues tenemos aquí algo bastante característico Que es su pose de batalla convencional Y una capa bastante chula Que sabéis que Una capa de Kurama es Dios Y luego el arte de 5 estrellas Pues también mola bastante Verdad que este Rock Lee En apartado artístico Me gusta muchísimo No he visto sus Jutsus Obviamente la Ultimate sabemos Vamos imagino yo Que es exactamente la misma Que vimos con Shikamaru Pero bueno Porque tiene de hecho Los mismos hits y demás Pero obviamente me falta ver El tema del Jutsu Pasamos con las estadísticas Bastante decentes Supongo 1400 de vida Más 300 en pildoritas 1700 Y 1900 de ataque Más 100 en pildoritas Más 200 De un dupe Un total de 2200 Está bastante bien Estadísticas de rango medio Y de coste Obviamente de 56 a 28 Con todos los dupes Recordad que este personaje Es de Summon Así que es complicado Sacar sus dupes Y no creo que sea una carta A la que meterle Anquisition Stone Pero bueno Pasamos con la Field Skill Que no me ha gustado 60% Del 60 a un 80% Hacer un contraataque No me suelen gustar Estas Field Skills La verdad Solo porque te suelen molestar En este juego Se utiliza muchísimo El Staleo Hay veces que viene bien Supongo ¿No? Por ejemplo Yo muchas veces En eventos Hard Utilizando un equipo Body Utilizo mucho a Sasuke Final Valley Porque sabes que Final Valley A base de counters Pega unas leches increíbles Pero este tipo de personajes Te suelen molestar En esas situaciones En las que quieres Stalear Tienes que separar a tus personajes No te da tiempo El enemigo tiene uno de vida Te golpea Haces counter Y básicamente pasas A la siguiente fase Sin estar preparado Tampoco es que no suele pasar mucho Y obviamente Si te preparas No tiene por qué ocurrir Pero no me termina de convencer Y luego una Body Skill Que sí Que me gusta mucho Que es un aumento de ataque De 250 Que viene muy bien Ya sabéis que Esto es relativo Los menos 28 de coste Suelen tener estadísticas menores Esto no suele ser últimamente así Hay menos 28 de coste Que son auténticas bestias Pero sí que es cierto Que hay algunos Que se lo agradecen ¿No? Así que 250 extra de daño Ya sea para nuestro equipo Menos 28 de coste O nuestro equipo Bravery Que siempre van a venir muy bien Pasamos con los Jutsus Jutsus por 4 y 8 de chakra El Jutsu haciendo 3 hits Y por 4 de chakra Repito Hace por 5,1 ataque a un enemigo Y lo empuja Además de eso Nos va a dar Un 20% de reducción de daño Durante 5 turnos Vamos a verlo Me espero un Un Konoha Zempu Y ya está Pero bueno Vamos a ver No Dynamic Entry Muy cutre Muy triste Muy feo No me ha gustado una mierda Muy soso ¿No? Imagino que todos Coincidiremos en esto Y es que no No sé No es nada increíble Simplemente una patadita Y ya está A ver si salga un Rock Lee De Blazing Festival Ya hay uno Técnicamente hay uno Las OG Units Estas El Itachi El Rock Lee El Gaara Y el Zabuza Ojalá saliese un Rock Lee De Blazing Festival De verdad que me gustaría Seriamente Hay un Gai Sensei Quiero un Rock Lee Quiero un Rock Lee A ver si sale pronto Estaría bastante guay Creo que un Rock Lee El problema es que Rock Lee Me gusta muchísimo más En su fase de Naruto No de Naruto Shippuden Ojalá volviesen a sacar Ese tipo de cartas Un Naruto Genin En Blazing Festival Cosas por el estilo Me gustaría que volviesen A esos orígenes Ya veremos si lo acaban haciendo Por favor Bandai Sé que me escuchas Que por cierto El evento de los Hiruzen Del que tanto nos quejábamos De que no aparecía Aparece este martes Por fin Gracias Punto a tener en cuenta Punto a favor para Bandai Gracias Ultimate Por 8 de Chakra Y haciendo 12 hits Que es básicamente Lo mismo que hacía El Shigamaru Hace por 13,8 Ataque a un enemigo E ignora todos los efectos De reducción de daño Y empuja Que esto es algo Que no tenía Shikamaru Sino que Shikamaru Quitaba Perfect Doge Y sustituciones No Quitaba Perfect Doge Y barrera E ignoraba sustituciones Lo cual está bastante bien Y este pues Hace cosas distintas Que es ignorar las reducciones De daño Que siempre vienen bien Vamos a verlo Me imagino que será El Rasengan Correcto Estas ultis van a ser Todas iguales Y sigo repitiendo Que me espero Esto sería muy bonito Ayer en los comentarios Alguien dijo Sería muy bonito Que apareciese Hinata Una carta de Hinata Con esto Y que saliese con Naruto Si Y ojo Me atrevería a decir Que sería algo increíble De verdad Que yo creo Que podría ser Community Manager De este Desarrollador De este videojuego Al menos para dar ideas Me atrevería a decir Que sería algo increíble Y que todo el mundo Tiraría de ese banner Ahora que se han puesto ya De moda Las cartas duales Que ya han aparecido Si Naruto y es esas Que es esas Que es Naruto Que apareciesen Todos estos De los de Konoha Apareciesen todos Excepto Hinata Y la carta de Hinata Fuese una carta de Hinata Con Naruto detrás ¿No? Cuando Después de lo de Neji Y demás Estaría muy guay Estaría muy Pero que muy guay Ojalá Así que Yo os dejo la idea Bandaí Si la utilizáis Como siempre Pues ya sabéis Debajo de Podéis meter en mi buzón Yo que sé Un sobre con dinero No ocurrirá Pero bueno Os doy la oportunidad Pasamos con el tema Dupes Recordad 100% Imprescindible Si lo queremos En modo Menos 28 de coste Y aún así Así que es cierto Que lo vamos a aprovechar Bastante Porque va a ser crítico Prácticamente siempre ¿No? Si tenemos todos los dupes Pero bueno Dupes 1 2 Y 4 Y 5 Perdón 1 3 Y 5 Que hace Comentemos el ratio Crítico En 2,5 Por los dos primeros El 1 Y el 3 Y el último En 3 Que hace un total De 8 por De crítico 8 por De crítico Si le ponemos abajo Una Body skill De crítico Extra Pues ya Supongo que nos Garantizamos el crítico No sé a partir De que porcentaje O de que Aumento de ratio De crítico Ya prácticamente Es crítico Garantizado Pero yo creo que 8 ya es bastante 8 solo con dupes Está muy bien Y luego tendríamos El dupe 2 Y el dupe Que aumentaría el ataque En 200 Y un dupe 4 Que hace que empecemos La misión Con 2 extra De chakra No he entendido muy bien Por qué Pero empezamos la misión Con 2 celdas De chakra extra Que esto quiere decir Que si empezamos con 4 Vamos a empezar con 6 ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo No sé por qué Pero empezamos con 6 ¿Por qué no empiezas Directamente con la ulti? No sé dónde está el problema Sinceramente Tampoco es que vayas A hacer la gran cosa Pero bueno Obviamente este personaje Pues está muy bien Repito No es que sea malo A pesar de que Digo lo que he dicho Al principio De que me ha decepcionado Un poco Es simplemente porque Podría ser mucho mejor Pero bueno Eso le pasa a cualquier Otro tipo de personajes Pero bueno Son estadísticas Medianamente altas Con un multiplicador Medianamente alto Y con un ratio de crítico Bastante alto Supongo que lo vamos a poder Aprovechar Así que No me quejaré en exceso Pero sigo diciendo Que le falta un poco De potencial Pero de nuevo Al igual que dije Lo de Shikamaru De que Shikamaru Está hecho para inmovilizar Supongo que Rorri está hecho Para pegar toñas fuertes Y el hecho de que Sean críticos Prácticamente garantizados Pues tiene también Dentro del lore Algo de sentido Lo cual sabéis Que me gusta muchísimo Que cuiden el lore Y que cada uno de los personajes Tenga sentido Dentro de los universos Así que Me gusta Pasamos con las Inke Skills Tenemos exactamente Las mismas Que con Shikamaru Sinkeamos con Konoha Y sinkeamos con la alianza Shinobi Y luego Nos pasamos por el forro Lo que viene a ser Dichas afiliaciones Y solo sinkeamos con Bravery Cuando sinkeamos con Bravery Aumentamos el ataque en 125 En caso en PvP En 250 No lo vamos a usar Y cuando sinkeamos Con el rango medio Aumentamos el ataque en 125 Y en el caso en PvP En 250 Pero nos pasamos A las estadísticas del PvP Y es totalmente inviable Unas estadísticas de vida bajísimas 31.100 de vidas Muy poco 3.720 ataques No está mal Pero Ni de broma Ni de broma Con un multiplicador de 5.5 Tampoco es que haga un daño increíble Y 248 velocidad Que ya terminamos De ponerle el Inri Que no me gusta Que sea tan lento Es más lento Que Shikamaru Esto es algo que Supongo que Hay que darles un punto a favor Porque si Todos los personajes Que son por lore rápidos Fuesen rápidos El meta estaría plagado Del mismo personaje ¿No? Todo el mundo usaría a Minato Porque Minato es el tío Más rápido del universo Luego Naruto Entre comillas Le adelanta los cojones Minato es el más rápido del mundo Y quien diga que no No tiene ni idea Pero básicamente es eso Solo Minato sería rápido ¿No? Y todos los equipos Si quisiésemos hacer un equipo rápido Sería Minato 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 Y siempre Minato Ganaría las velocidades Supongo que tiene sentido ¿No? Rock Lee es un personaje muy rápido Pero No a todos los Rock Lee Lo vas a hacer rápido Que de nuevo Creo que no hay ningún Rock Lee Viable A día de hoy No hay ninguno Ah si Bueno del PvP Que no es una mala carta Pero por ejemplo Es menos rápido que Gaara Cuando no tiene sentido ¿No? Dentro del lore Pero eso ya depende Supongo que simplemente De temas de balanceos Y de que haya Cartas variadas en el PvP Y que sea un modo de juego variado Lo cual no les ha salido muy bien Pero bueno Ya sabéis a lo que me refiero Supongo que Es el objetivo principal Los Jutsus Y el Ultimate Curiosamente Aumenta en el multiplicador Pasamos de 5 con 1 A 5 con 5 Y pasamos de 13 con 8 A 14 No aumenta mucho Pero aumenta Lo cual me parece curioso Y en este caso En vez de tener un 20% De reducción de daño Durante 5 turnos Lo tenemos durante 3 segundos Que supongo que No está mal En general En general El personaje Me gusta Sigo diciendo Que me parece un poco Decepcionante Podría haber sido Una carta mucho más chula Al igual que Shikamaru Que es una bestia Es una maldita bestia Pero ya os digo Que me gusta Supongo que me gusta Y no puedo decir Muchísimo más Así que nada más Os recuerdo Como os había dicho Al principio del vídeo Que ahora mismo Estaré en directo Cuando haya Este vídeo Se va a obligar a las 7 Así que estaré en directo De 7 a 8 y media O 9 Y os invito 100% a pasaros Porque estaremos jugando Al Blazing Estaremos jugando A Naruto Que básicamente Hay que farmear El evento de las bandanitas Y os recuerdo Tenéis el enlace En la descripción Del nuevo canal de Discord Os invito 100% a pasaros Y básicamente Pues ahí A hacer comunidad Que es lo que me gusta De esta comunidad Que se ha creado Valga la redundancia Que es muy respetuosa Muy bonita Y que todos tenemos Una misma afición Que es el mundo De los ninjas Los ninjas molan Así que De nuevo Nos vemos en el directito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!